Gracias. Gracias. Amén de que nos dé las mediciones de CO2 indirecto. No, por eso se tiene que estar aspira y aspira al paciente. No, sin embargo, cuando saber. Ese paciente requiere una aspiración de secreciones. Si a veces les llegara a dar tanta flojera ponerse el estetoscopio y auscultarlo. Váyanse a su gráfica de flujo en la ventilación mecánica invasiva a mis estimados. Vayan a su curva carnográfica. No, sin embargo, una por lo que más Barry le puso. Así que después, Lefto y laх studiado, legendarioточista de C reflecting tiempo de esto. Sensor es más, hasta por una fuga en su circuito de ventilación. ¿Por qué? Porque la camnografía indirecta se observa directamente por circuitos herméticos. Cuando se pierde esta hermesidad, cuesta hermeticidad en el circuito de ventilación. Va a suceder, se va a perder la valoración camnografía. Fase es. Y la primera. Fase de inspiración. Que ojo. O. O. Eso, aquí podemos observar que la A se encuentra en medio de esa curva plana. La fase 2 es una elevación. ¿Durante qué? Durante el esfuerzo inspiratorio. Claro que en esta inspiración, ¿qué hacemos? Captar oxígeno. El punto B lo consideramos la fase 2 y por eso se produce una elevación. En esta curva camnográfica, porque es que la inspiración en pleno, la eliminación de oxígeno, perdón, la captación de oxígeno y la eliminación de qué? Pues de dióxido de carbono. Ahora bien. Esa fuerza diafragmática. Que llega al máximo punto donde al captar oxígeno se elimina en su totalidad de óxido de carbono. Por eso se mantiene estable o tendría que mantenerse estable en un circuito completamente libre y hermético. Sí, y finalmente la fase 4 o el punto D al punto E, si se dan cuenta, es una onda que descendente, mis estimados amigos, y es una onda descendente. ¿Por qué? Porque sencillamente está iniciando la fase de expiración. Sí, ahora bien. Analizado esto, vamos a ver las diferentes alteraciones. Tenemos una onda que. Por supuesto que no. Eso es sinónimo de una. Ocupando, ya está abocada. Abocada, entiéndase, aquí ya se dobló, ya sea en la parte posterior laringea o directamente en la propia glótis. Aquí es bien importante, y ojo, no solo los colegas médicos intuban, la enfermería también tiene la obligación de saber intubar y de. La pandemia. La pandemia nos vino a demostrar que si no se trabaja en equipo, pero en toda la. O a dos principios, uno es que todo el equipo debe de tener, si bien no la misma preparación, si debe de tener las bases sólidas de todos los procedimientos que se hacen en ese servicio. Estamos en una terapia intensiva. O sea, resulta. Eh, inverosímil. Que no sepa intubar enfermería. ¿No? Y cuento con una maestría en sistema penal acusatorio. Aquí en su casa, en la Ciudad de México. Eh. Mi despacho se dedica preponderantemente a atender cuestiones médicos legales. Y en ese punto lo he comentado con con mi amigo, el maestro Gonzalo. Gracias. 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 En el inciso C. Vean. Cómo. La. Pero después pareciera que tiene una interferencia. No se desvirtúa por completo. Y esto les. Ni la razón de inspiración. En la pausa. Eso les habla de un paciente que esté extubado y no es necesario que observen el tubo en la boca del paciente que lo ande masticando como biberón o en la mano del paciente. Un paciente puede estar extubado hasta incluso cuando se desplaza un centímetro la cánula, sobre todo en pacientes pequeñitos. Y sencillamente no nada más basta con aventarles en la cánula. Hacia adentro, o sea, mecánicamente tratar de meter. Y ahora sí. Y ahora sí. Y. Gracias. Gracias. A base de polietil en glicol, sí, es un aditamento que lubrica al dispositivo por dentro y evita que las secreciones se adhieran rápidamente al dispositivo. O sea, el fabricante lo hace, imagínense. Aquí, eso llévenselo con un plus y paréntesis. Cuando monten una guía. Gracias. 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 not analytic y concluye en un punto ascendente. Porque porque entre menos respire un paciente para suplir esa velocidad de ventilación que va a ser pues sinalar mas profundo. uso la cuestión hipo ventilatoria en la cuestión hiper ventilatoria entre más respira un paciente. Es que en la hipoventilación inician descendentes y en la hipoventilación inician descendentes y concluyen ascendentes, ¿sale? Ahora bien, en el famosísimo re-breaking o síndrome de re-inhalación o de flujo inverso, también lo pueden ver así en algunos artículos. Aquí sencillamente es un principio puro de ventilación mecánica invasiva, ¿eh? ¿Por qué? Cuando un paciente tiene una re-inhalación, esto es que el volumen tildal inspirado no es el mismo expirado. El paciente tiene dolor. 2. El paciente no está calculado a su volumen tildal ideal. Recordemos que el volumen tildal ideal es aquel calculado de la fórmula de 21.5 en hombres y 23, perdón, 21.5 en mujeres, 23 en hombres por 1.52. Claro, este resultado va determinado de la talla del individuo. Al maestro Gonzalo le voy a compartir un esquema para que se los haga llegar para calcular el famosísimo peso predicho que es esta fórmula. Es diferente, por ejemplo, ya para los pacientes de SDRA, pero ojo. El peso predicho, ¿qué quiere decir? En otras palabras, es el peso ideal que debería. Hoy en el peso real, amigos. Por esta forma. 320. 320. A ver, 6. Ya está fuera de las matemáticas. Sí, son 320, ¿no? 60 por 6. 360. Estaba robando 40. 360 mililitros. Calculado a 60 kilos, ¿no? Que es el peso ideal. Pero ahora, el peso real, o sea, el peso que tenía en ese momento el paciente. Vamos a ponerle 90. En cada inspiración, el pulmón haga varotrauma. Y en el peor de los casos, haga neumotórax espontáneo. Este fenómeno lo van a observar en la camnografía porque es una onda desigual. Tiende a ser en su punto B y C más largo en un ciclo que en el otro. ¿Qué es el peso ideal? La chispa aunado a fisioterapia. Pero un neumotórax espontáneo, catastrófico. Y finalmente, el monitoreo en la perspectiva del broncoespasmo, pues se pierde la morfología de la onda de camnografía. ¿Por qué se pierde? Sencillamente porque existe una obstrucción parcial. En el inciso D, es una obstrucción. Si, 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 si. Gracias. Llegan al punto del broncoespasmo severo por no percatarnos de estos cambios y son muy sutiles, muy muy sutiles, pero que estando en una terapia intensiva, pues deberíamos estar pegados a ese paciente. Como lo mencionaba el maestro Sebastián, me parece, cuando les explicaba el cuestionario, la relación de pacientes. Dice que somos tercermundistas, somos tercermundistas porque el monitoreo de Edwards, que para nosotros ahorita lo podemos ver como hay una novedad, no, cada que lo ponen una novedad, para España es completamente obsoleto. ¿No? El ECMO, que aquí en México es una novedad, porque únicamente dos proveedores en el país lo dan y. Esa puede decir que me puede ver que me voy a ver algo muy común, pero mi acuerdo? Sí. Te decimos, bueno, 3 a 1, pero tienes un paciente con prisma, tienes un paciente que está hemodinámicamente inestable y tienes otro que acaba de salir de quirófano, sencillamente voy a aplicar un principio de triage y el que requiera más atención, pues es con el que me aboco. Y ahí el responsable es el Estado, porque el Estado es el garante del. Pero si nos vamos a una perspectiva de salud pública, esa es la realidad, mis estimados amigos, sale. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda antes de ir a su receso. Tenemos una pregunta en nuestro baúl de preguntas y respuestas y nos dice que en dónde ven estas gráficas carnográficas. En el ventilador. En el ventilador. En el ventilador, licenciada, no va a observar la carnografía, a no ser que su ventilador sea un Vela, un Hamilton o un Neville, donde los más actualitos. Siempre la carnografía lo va a observar en el monitor, el monitor que tiene para sus constantes vitales y esto lo realiza justamente mediante la propia extensión carnográfica que se conecta en algunas ocasiones en el gusano del circuito de aspiración de secreción cerrada o directamente en el circuito de el ventilador. Entonces, en el ventilador no lo va a poder ver. Lo que va a ver en el ventilador es su onda de flujo. La carnografía directamente es en un monitor. Salvo los tipos de ventiladores que le mencioné, eso sí ya traen incluido poder ver ahí la onda carnográfica, pero si no, directamente en su en su monitor. Espero haber contestado su su pregunta. Espero que si le haya quedado claro a los chicos que preguntaron, de cualquier manera, si tienen alguna otra pregunta, les volvemos a reiterar, está nuestro baúl de preguntas y respuestas para hacérselas llegar a nuestro oponente. Hasta ahorita era la única pregunta, maestro, adelante. Ok, gracias. Gracias, no sé, creo que les dan un receso, me parece. Así es, vamos a tener un receso de 15 minutos. Este. Pues, muchas gracias, maestro, y continuamos a las 6.15 nuevamente. Hecho, gracias. 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 David. Gracias. 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 exceptuando la cuestión patológica respiratoria que pueda tener el paciente, regularmente es por cuestiones de volumen estidales altos o mantener presiones pico por encima de 35. Esto es que aquellas presiones pico que se encuentran superiores a este valor. Gracias. De sonida y en el bromoro de hiperatropio. Entonces, pues ahí tendría que cambiar el equipo y dar el soporte correspondiente que en los casos de la ventilación mecánica, la guía te marca licenciada que no tienes por qué usar broncodilatadores inhalados. El tratamiento se encamina a instaurar sulfato de magnesio hasta máximo 3 gramos en una proporción fraccionada. Un gramo para 10 minutos, no rompió, le pones los 2 gramos para 20 minutos y tienen que romper esos broncodilatadores. Gracias. 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 ...del epitelio pulmonar e induce que se estén, que estén propiamente con broncoespasmo y hasta incluso severos, ni la solución salina, me ha tocado ver que, bueno, eso ya es muy arcaico, pero que hasta incluso la, el ámpula de adrenalina, la adrenalina de pinefrina, la ponen en nebulización. Y pues una cosa es epinefrina pura y otra cosa es epinefrina racémica o epinefrina en rases. Esa es otra dosis que sí es inhalada, pero... ...eso en el ventilador. Ok. Ok, bien, está bien. Ahí pueden ver las diapositivas. Sí, ahí vemos su PowerPoint. Ok. Bien. Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar. Bueno, esto lo, lo, lo analizábamos con, con el maestro Gonzalo. Eh, les, nuevamente les repito. Es bueno saber cuándo utilizar la línea arterial. Pero, pues es mejor saber cuándo no ponerla. Por las razones que, que, que ya especificamos. Eh, la línea arterial persigue un solo fin. Y el fin es. ¡Gracias! 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 Gracias. Lo primordial no es la valoración tensional. Ahora bien. Les voy a poner unas. Y. De principios del 2021. Hubo un asunto muy sonado. Incluso en el INER. En ese. En esa cuestión. La. El comité de. Bioética y en general de seguridad para la atención del paciente. Pues consideró correcto limitar. La colocación de las líneas arteriales. O sea, a ningún. Y. 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 Aquí no fue un trastorno trombótico, fue un trastorno de isquemia transitorio que se rompió con el manejo de parina de alto peso molecular y tuvo la recuperación de su función. ¿Qué moraleja nos deja eso? Que no es el hecho del dispositivo que coloques, sino es el hecho del cuidado que se le da. Primer caso, la chica en cuestión perdió su extremidad. Lo único que les puedo decir es que ese asunto escaló a lo más alto y hubo arreglos ahí que no tuvieron que haber habido en cuestiones monetarias. Pero sí, pues somos estrictos. Es una punible comprensión. Pues perdió la extremidad. Son lesiones agravadas, mis estimados amigos. Pero, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué seguramente a la línea no la permeabilizaban? ¿Por qué seguramente no estaba bien cebado el circuito? ¿Por qué seguramente también ni siquiera valoraban el sitio de inserción? ¿Por qué seguramente no estaba bien cebado el circuito? ¿Por qué seguramente no estaba bien cebado el circuito? Está tremendo eso, ¿no? Pero ahora bien, el uso de una línea arterial conlleva a que claramente debe de ser perfundida de forma constante una solución pre-heparinizada. Ojo, infundida constantemente una solución pre-heparinizada. Ojo, infundida constantemente una solución pre-heparinizada. Y la permeabilidad debe de entenderse como aquel flujo constante y continuo que se infunde de tal o cual solución. Esa es la primera medida de seguridad. Aquí este tipo de cuestiones resultan consecuencias de no valorar correctamente al paciente. Y nuevamente les repito, ¿están de acuerdo que no se va a hacer un esquema de un día para otro? Por el contrario. Y nuevamente les repito, ¿están de acuerdo que no se va a hacer un esquema de un día para otro? O sea, ya todo marmorio y tiene aminas a dosis de este de mula, dicen por ahí. Pero pues está estos cambios de coloración son objetos de que de pequeños trombos formados en la arteria. Y también toma importancia lo que les comentaba. Gracias. 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 Y lo que atañə la teléfono. Gracias. 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 Que el paciente tenga un cuadro de dextrocardia o tenga algún tipo de alteración, sobre todo estructural. Solo así podrán tener un dedos negativo y una BR positivo, pero. Gracias. Y ABR, en consecuencia, siempre va a ser que negativo. Y ABR, en consecuencia, siempre va a ser que negativo. Es ver de frente a la persona. Si lo pones y me ocurre en D3, pues es verla del lado derecho. D1, verla del lado izquierdo, verla de costado. Es lo único que sucede, colegas. Ahora bien, la propia medición de la línea arterial debemos de concebirla, pues como el nombre lo dice, una medición exacta de valores invasivos en las resistencias vasculares. La curva es directamente dada por diversos factores físicos que ahorita les voy a decir cuáles son. Y principalmente este resultado, el que tengan en el monitor, se va a traducir a través de un. Vean la aguja. Vean el tamaño de la aguja. Es una aguja que es equiparable a un pulso de un calibre 20. Ah, pero vean el cuerpo del catéter. Este catéter se instala por técnica Seldinger. Funcionas, te da retorno, metes guía, que vendría siendo esta. Y. Gracias. 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 El diámetro del catéter es pequeñísimo y no es comparable a un periférico corto. Era lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, aquí es la importancia de tener pues los los insumos adecuados. No sé si lo queremos ver ahora en este contexto. Gracias. 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 Creo que no se ve, ¿verdad? No, no se está reproduciendo. Veamos. Como está en grande, luego se traba. Así es, no se preocupe. Ahí ya se ve, ¿no? De hecho, dejamos de ver su pantalla, maestro. Ajá, solo se ve su cámara, pero su pantalla no la podemos visualizar. Ah, ok. Ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Y ya está, bueno, de todas maneras, es más la, lo que hace que el audio. De todas maneras, ya le diría ahí donde me dijo más. De acuerdo, maestro, si nos ayuda proyectando la pantalla completa, por favor. Listo, muchas gracias. 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 Fíjense bien. El video en cuestión les deja dos enseñanzas. El primero. La instalación del catéter. fue hecha con un periférico corto, fue un 230. En el entorno de sangre arterial rápido, para que ustedes tengan la certeza que el acceso en cuestión es correctamente funcional, la salida de la sangre pues tiene que ser pulsátil. Pulsátil, continua y fuerte. Aquí deben de dejar de lado si el paciente está chocado. O sea, tenga la sangre arterial, siempre va a ser pulsátil y constante. Estoy hablando de este tipo de catéteres que se doblan por todo. Ahora bien, la interpretación de las ondas que vieron en el monitor, pues previamente se dan sujetas a una calibración. Y es sencillo. El monitor siempre se va a calibrar a cero. Presión barométrica en cero. ¿Por qué? Porque justamente el transductor de presión alterna siempre, siempre. Déjame pongo el marcador. El transductor de presión alterna siempre va a tener una calibración mayor. ¿Sale? Ahora bien. Entendido esto. Vamos a valorar los diferentes tipos de pulso. El pulso. El pulso. El pulso. Desecciones. Digo, el que llega con disección aórtica, amigos, es sujeto de que inmediatamente entra cirugía cardiovascular. Sin embargo, en casos de aneurismas que conlleven a un resultado similar, pueden tener un pulso hipersinético. Son pacientes taquicárdicos, en otras palabras. El pulso bisfériens es aquel pulso rápido. Sobre todo tromboembolios pulmonares. ¿Sale? Es incluso, así como lo observan aquí una onda de pulso. Lo pueden observar en que en la curva pletismográfica, por la razón que hace un momento se los comenté y siempre una onda de línea arterial va a tener estos valores. Entonces, justamente en que en la incisura o el famosísimo llamado punto dicroto. Esto da la parte de. Izquierda sístole, derecha diástole. Ahora bien, ¿cómo es que se analiza esto? Al analizar la sístole como parte izquierda, pues claramente es la expansión o en este. ¿Cómo es calculada la presión arterial media por el punto exactamente medio? Entre la incisura dicrota y la sístole y la diástole. Ojo, es cierto que la PAM siempre es muy importante, pero la PAM no es el único valor sujeto de análisis en una línea arterial. Pero puede tener valores diastólicos de 45, 50. Y en un paciente crítico, una caída de los valores diastólicos es igual a una disfunción de corazón izquierdo, pues una falla de bomba. Ese paciente se va a complicar aún sin estar así. Por eso se valoran en conjunto. Sustentaban, sobre todo en la New England, que sustentaban que un pulso hipersinético o de visferiens comprobado por la línea arterial, pues era aquel paciente que requería volumen. Pero eso es mentira, eso es mentira, amigos, el paciente que requiere volumen, la única necesidad que van a ver o lo van a ver integralmente, pues es sencillamente por sus mucosas. Ya se quieren ver más específicos, pues por la distensibilidad de la cava ni la función. Es sencillo, a lo mejor de, ay, no, pues barajéamelo más despacio, Jesús. Es claro, si un paciente tiene un llenado capilar mayor a tres segundos, tiene problemas de hipoperfusión. ¿Cómo sé que va a responder a volumen? Hagan elevación pasiva de las piernas. Si con la elevación pasiva de las piernas el llenado capilar mejora, ese paciente es respondedor a agua. ¿Por qué? Porque lo que le falta nada más es circulación. Ah, pero si valoran el llenado capilar, hacen elevación pasiva de piernas y no mejora, no le pongan agua, pónganle un vasopresor, pónganle un inotrópico, según lo que requiera el paciente. Eso es un ejercicio simple para valorar qué tan respondedor puede llegar a ser una persona. Y no solo por cómo orina. Acuérdense que en aquellos pacientes que van a debutar con una insuficiencia renal en agudo, sobre todo en pacientes críticos, cursan con episodios de poliuria. Y eso se conoce como síndrome pre-nefrotóxico. Pues orinan como si no hubiera un mañana y eso se llama síndrome post-nefrotóxico. Entonces, eso nos deja una enseñanza, amigos. La fluidoterapia, los cristaloides, no se calculan tampoco. ¿Por qué? Por función renal. ¿Sale? Y ya para concluir esta onda. ¿No? Y ya para concluir esta onda. Siempre y cuando ya no se esté. Siempre y cuando ya no se esté. Siempre y cuando ya está. Siempre. 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 Es aquella condición, en pocas palabras, que nos va a llevar aquí a un estado de choque circulatorio. Y ojo, el swangans no cura el choque cardiogénico. El swangans le va a dar variables de medición nada más. Pero, como también se los mencioné hace un rato, este tipo de cateterismo, la realidad es que ya va en y está en desuso incluso por los riesgos que tienen. ¿Ten riesgo al colocar? ¿Por qué ese paciente hace arritmia ventricular? ¿Por qué? Porque justamente entra por las cavidades derechas. Principalmente, ¿qué va a excitar al ventrículo derecho? Este paciente, al momento de introducir el cateter, puede hacer. Riesgo cada que se tome la presión en cuña. Riesgo cuando lo saques. Entonces, ¿para qué lo pones? ¿No? Esa es la idea que tienen actualmente. Y de ahí fue que haya surgido el eduas o el vigileo. Ahorita se los voy a poner. Ya que cruza las cavidades derechas, pues evidentemente, mide los valores de la aurícula derecha, por supuesto, que son de 2 a 6 milímetros, la presión del ventrículo derecho de 15 a 25 en 6. Arriba cabe mencionarles la presión de la aurícula derecha a qué equivale o a qué es su analogía. O sea, la difunta PBC, ¿no? La presión venosa central ya ni se toma. Amigos, la presión. La presión. Ya es obsoleta, incluso hasta el 8 hasta los casos de choque polémico. Ya no tienes. Hay otros tipos de valoraciones que ya dejaron de. Hay otros tipos de hipertensión pulmonar sistólica, pues es porque supera estos valores. Ah, pero en su conjunto también tienen una presión media que es de 9 a 19, tal cual ustedes lo verían en la línea. Pero, ¿qué sucede con una hipertensión pulmonar? Pues el paciente, en consecuencia, tiene una falla de bomba. Regularmente a estos pacientes se les da manejo a base de qué? Pues de sildenafilo, de tabelafil. ¿Con qué fin? Pues de aliviar esa presión incausada en la propia arteria pulmonar. También, aparte de estos valores, justamente nos. ¡No! 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 Como aquel que funciona con una línea arterial nada más. No se comparan los valores, amigos. Te dan las mismas variables, pero la diferencia es que con uno vas a valorar en línea arterial y el otro sí en el corazón directamente del paciente. Y ojo, si tú colocas el catéter venoso central de Edwards, te va a dar los valores reales de saturación venosa de oxígeno. Y los valores de saturación venosa de oxígeno, ya sea en gasometría venosa o en estos monitores, se ocuparán para determinar la funcionalidad de bomba del corazón izquierdo. O sea, se hace la función diastólica del corazón. Si los valores de saturación venosa están menores a 70. Es el paciente tiene un problema diastólico. Hay que ponerle un cronotrópico. El que quiera, doguta, levozimeldad, milrinona. Hay que mejorar la contractibilidad cardíaca. ¿Vale? Y finalmente, el monitoreo tipo Edwards es la misma plataforma. Menor, hace ver a la circulación venosa, sí. Circulación mayor y aquí se une. Este tipo de abombamiento en esta plataforma Edwards nos sugiere una cosa y es que el paciente está vasodilatado. Cuando el paciente está hipertenso, en consecuencia, tiene una vasoconstricción y el paciente está vasodilatado. No, 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 no. No, 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 no. Te lo creo. Te lo creo. Aquel paciente con un choque cardiogénico que ya ha compensado, te lo compro. Pero un paciente puramente cardíaco, mejor ponlo en su hangar. Esa es la realidad de las cosas. Incluso el mantener una plataforma Edwards no es barata. En la última última que me quedé el día. Bueno, pues creo que sucesión me parece que acababa las 7. Los videos se los hago llegar con la maestra o con el maestro Sebastián. Y este, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Esta parte fue como que más rápida, sobre todo por el tiempo que tienen de sesión. Efectivamente, maestro. Sí, de hecho voy a hacer lectura de las preguntas que tenemos por aquí, como ya logra visualizarlo. Bien, la primera pregunta nos dice así. ¿Cuál es la dosis de heparina que se ponen en la solución que debe de estar permeabilizando la línea arterial? Ok, siempre, licenciado o licenciado, como la haya preguntado, calcule una unidad por mililitro. Si va a poner una solución y siempre ponga la de 250, ponga 250 unidades de heparina. Sé que me van a decir, oye, pero pues es que siempre se les pone mil. ¿Por qué ponerles mil a un paciente que no tiene riesgo de hacer trombo? Digo, si es un paciente que tiene antecedentes, la guía nos marca que se duplica esa cantidad. Es más, lo máximo se puede poner 500 unidades. Si le pones mil unidades a 250 de solución, corres el riesgo de que al estar con la bolsa de presión, esa infusión sea tan continua que lo lleve a tener trastornos de coagulación. Entonces, la dosis correcta siempre va a ser una unidad por mililitro de la solución que estás poniendo para permeabilizar. Esa guía, la marca, esa guía es del 2020 y es del Hospital Central de Massachusetts. Es un artículo norteamericano. ¿Vale? Una unidad por mililitro. Salvo que el paciente tenga antecedentes de trombosis, cuestiones que incluso sus tiempos de coagulación estén alterados hacia el sentido de poder hacer este tipo de manifestaciones, duplica la dosis. Entonces, dos mililitros, dos unidades, perdón, por mililitro de solución. ¿Vale? Pero siempre con tu bolsa de presión, ¿eh? Le puedes poner todo el frasco de heparina si quieres, pero si no tiene bolsa de presión, no le estás infundiendo nada. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿por qué no se pueden pasar medicamentos en las líneas arteriales? Ok. Mira, eso también es un mito. En las líneas arteriales, claro que se pueden pasar medicamentos, pero no todos. O sea, si vas a pasar un Tempra, ¿no? Se me ocurre. Le vas a causar una erosión tremenda interarterial. Pero en hemodinamia, sí se pasan medicamentos. Incluso, te voy a poner un ejemplo. El ácido traxenámico es una medida urgente para revertir cuestiones hemorrágicas. Sobre todo en aquellos pacientes en un periodo transquirúrgico o en casos como el que te cito, en hemodinamia, el paciente empieza a sangrar, 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 sangrar. Y antes de acudir o de optar por un hemoderivado como un plasma fresco congelado, la primera línea de acción según la guía de trauma es ácido traxenámico. Y eso se puede colocar por vía intraarterial. E incluso se absorbe en un tiempo mayor que poniéndolo intravenoso. Por vía intravenosa se absorbe máxima en cuatro minutos y en vía intraarterial minuto y medio y tienes absorbido tu acción traxenámico. La heparina incluso, amigos, se puede colocar por vía intraarterial. O tan así que lo infunden por dónde? Por la bolsa de presión. Los medicamentos puros no se pueden infundir de manera intraarterial porque su estabilidad bioquímica no lo permite. Son sumamente irritantes para la arteria. Es más, hasta incluso se decía que la propia solución, que no, que no fuera salina, glucosa, Harman, es tremendamente irritante para las íntimas de las arterias. Esa es la razón. Pero sí, en este caso se puede poner medicamentos. La protamina también se me olvidaba. La protamina, acuérdense, que es el antagonista de la heparina. Y claro que se puede poner intraarterial. Hay salvedades. Esos son los dos principales. Muchísimas gracias. Este algo más que agregar, maestro, maestro Mariano. Creo que no está el maestro Gonzalo. Ok, bueno, tenemos todavía dos preguntas en. Ah, es verdad. Ok, hago lectura de las últimas dos preguntas en términos coloquiales. Si ponchas una, si ponchas la arteria al colocar la línea arterial, ¿qué debe de, qué se debe de hacer? ¿Y qué puede volver y se puede volver a funcionar ahí mismo más arriba? Qué buena pregunta. Fíjate bien. Primera, primera manifestación que vulgarmente, como dices, ponchaste la arteria, la lesionaste. Se va a poner dura la zona donde puncionaste. Puede haber equimosis o no, porque la punción, pues, finalmente es a debajo de 4 a 5 centímetros de la piel. Se pone dura esa zona donde tal cual, pues, puncionaste y al momento que saques el catéter punizangre va a salir porque le atravesaste o le diste de lado. Eso, contestando a la primera parte de tu pregunta. La segunda, ¿qué tienes que hacer? Sencillamente retirar el catéter y hacer una presión uniforme por un minuto, minuto y medio. Y, contestando a tu última pregunta, ¿se puede volver a puncionar? Claro que se puede volver a puncionar. Superior a donde lo hiciste. Y, claro, considerando aquí sí ya que el pulso sigue estando en la misma intensidad que estaba antes de haberlo puncionado. Si no tomas esa consideración, ya mejor ni le piques ahí, porque sí le puedes causar un problema de isquemia. Para que llegue a la trombosis está muy cañón, la verdad. O sea, yo te puedo decir que ahí te pueden meter miedo que se le va a mochar la mano al paciente, pero no es cierto. Lo que sí te va a suceder es que puedes tener cambios de coloración y son sugerentes de isquemia. Con sencilla presión se alivia. Se valora los pulsos a las 24 horas y ahí sí, si ya hay una decadencia en la intensidad, se opta por un Doppler y ya te da la actitud clínica a tomar, ¿no? Ya sea infusión de parina o en su defecto, pues, hasta incluso que entre angio. Pero ya es un grado así severo. Tú si le ponchas, dale sin miedo. Sácalo si no le atinaste. Bueno, no tendría que ser, pero saca la aguja y haz tu presión y ya no pasa absolutamente nada. Lo ideal es que sea la primera. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta. ¿Cuánto tiempo debe de durar un catéter arterial y cuándo se debe de hacer el cambio? Ok, esa también es muy buena pregunta y se debe de contestar en el sentido uno. Si es un catéter bigón, o sea que está hecho para ser colocado de forma intra arterial, te puede durar hasta 30 días. El fabricante te dice que 45, pero realmente por método de seguridad déjalo hasta 30, porque ya el propio cuerpo del catéter, esto es la cola donde conectas la solución, se empieza a salir. Entonces, cámbialo. Si es un catéter periférico corto, máximo 15 días y eso valorando la coloración de la extremidad. ¿Cuándo lo deberías de cambiar? Cuando tengas la onda de línea arterial amortiguada, cuando haya cambios en la coloración de la extremidad o cuando sencillamente ya no haya un retorno rápido de sangre. Si tú se me ocurre, la colocaste hoy, licenciada, y lo para mañana ya no tiene el retorno rápido de sangre, usted está diciendo que ya no sirve ese catéter o que fue instalado desde el inicio. Sácalo mejor y te repito eso, no se los digo como personal de salud, se los digo como amigo y como abogado. Pero si ven ese tipo de cuestiones, no le dejen el catéter. Les voy a mandar luego una carpeta para que vean lo catastrófico que es dejar eso y lo costoso sobre todo. Una mano en materia laboral, ¿saben cuánto vale? Vale como 400 mil pesos. Y en materia médica, ¿saben cuánto vale una mano? Una mano. Bueno, ¿cuánto se la cobraron a la paciente en cuestión que les mencioné? Dos millones trescientos mil pesos. Así de caro es lesionar a alguien. Entonces, consideren eso. Muchas gracias por sus respuestas. También he quedado un poco anonadado con esta última parte que nos menciona. Pero muchísimas gracias por responder y hacernos saber este tipo de cuestiones. Bueno, sin más por el momento, no me queda más que agradecer sus excelentes ponencias. De verdad, maestro Jesús Arturo y el maestro Gonzalo. De verdad, son unos excelentes profesionales y ponentes. Y les mandamos un abrazo y aplausos y felicitaciones de manera virtual. Yo sé que todos los asistentes aquí de verdad están muy satisfechos con esta clase. Y pues vamos a dar por terminado esta sesión. Sin más, a todos los asistentes, les vamos a compartir por aquí, por esta vía, el QR de esta sesión que quedará grabada por 24 horas. Se los hago llegar, se los dejo por aquí en unos minutos. Este... A ver... Vamos a compartir aquí... Este... 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 y evaluación. Recuerden que está disponible a partir del día de mañana a las 18 horas de la visualización de esta clase. La clase la pueden visualizar por 24 horas, como se menciona al inicio, y a través de la clase. Y respuestas, y tendremos ese puente de comunicación. Que será un poco más interactiva al ser en modalidad sincrónica el día miércoles, despejar al inicio como el día de hoy, las dudas que se hayan generado. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Doy por finalizado esta sesión en vivo. Muchas gracias.